Muy buenos días, buenas noches gente, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de World of Warcraft The War Within Gente, vamos a ir viendo en este vídeo toda la información más o menos que se sabe hasta ahora Supongo que estos días, después de la conferencia que se está dando ahora mismo de dos horitas de lo que se nos viene en el tema de World of Warcraft En un futuro tendremos más detalle, pero sé que queréis noticias, que sé que queréis más información Así que vamos a ir trayendo todo esto, como siempre abajo en la descripción os dejo el enlace de todo lo que veamos En este vídeo Y empezamos gente, vamos a descubrir las principales características que tenemos de momento O que sabemos de momento de World of Warcraft The War Within ¿Qué tenemos gente? Ya se puede comprar, precomprar, suscribirse a la beta Todas esas cosas ya se pueden hacer desde aquí, se puede comprar o incluso suscribirse a la beta Si le damos aquí, creo que es efectivamente, bueno, simplemente por comprar, suscribirse, pues no Es suscribirse, pensar que era suscribirse a la beta, error No, para suscribirse a World of Warcraft, vale Pero ya se puede hacer la precompra de la nueva expansión de World of Warcraft Lo bueno que tiene gente es que haciendo la precompra, la precompra incluye World of Warcraft Dragonfly ¿Qué quiere decir esto gente? Que si no tenéis, no habéis jugado esta expansión, compráis de World of Warcraft The War Within La tenéis comprada y eso significa que ya directamente podéis jugar a World of Warcraft Dragonfly Y cuando salga la nueva expansión, podréis jugar la nueva expansión sin ir a hacer una compra más extra Así que viene dos expansiones en uno más o menos Que oye, no está nada mal en cuanto a eso, veremos bien de precios y demás cositas, vale Pero poco a poco gente, vamos a empezar Bueno, como hemos hecho la presentación de hoy de la BlizzCon Tenemos lo que es la World Souls saga Tenemos aquí la saga, tenemos estas futuras tres expansiones Una gran aventura con 20 años de desarrollo Iremos viéndola además, pero bueno La primera que tenemos es The World of Warcraft Después tenemos la de Midnight Y después tenemos The Last Titan Iremos viendo, pero bueno Lo que nos viene es esta tochita Esto mola mucho, ya tenemos, ya sabemos un nilo argumental que vamos a ir desarrollando a lo largo de tres expansiones Importante gente, no sabemos todavía la fecha Así que no me pregunte fechas porque todavía no se sabe De momento solamente tenemos este vídeo que lo tenéis aquí Que por cierto, el vídeo lo dejaré por ahí arriba Si queréis, pero lo veréis aquí Y ahí arriba os dejaré un enlace del vídeo que he hecho Comentando la cinemática y cositas que me gusta a mí hacer, ya sabéis, en este tipo de vídeos Bueno, vamos a la chicha, vamos a ver lo que tenemos en esta nueva expansión Dice, en este capítulo introductorio de la saga del Almamundo Defiende a Zeroth de las sombras inferiores Viaja por inéditos mundos subterráneos repletos de maravillosas y ocultos peligrosos Da el acecho hasta las oscuras profundidades del imperio nerubiano Donde la maliciosa pesajista del vacío Está amasando fuerzas aranidas para poner a Zeroth de rodillas Presajista del vacío ¿Salza? ¿En la laga? Bueno, ya veremos quién es Bueno, ¿Qué tenemos en esta nueva expansión? Pues aquí tenemos, gente, cuatro nuevas zonas Exploran el mundo bajo a Zeroth Todo esto está en el interior de Zeroth Bajo la superficie de Zeroth existe un vasto mundo plagado de peligros aún no exploradas Tenemos la isla de Dor Descubren la tierra de Kaz Algar Algar de los terráneos frente a las costas occidentales de Pandaria Su capital, Dor Nogal, se convertirá en un nuevo punto de encuentro de la Horda de Alianza Aquí tenemos la, lo que es la zona inicial, o sea, la zona, la Dalaran de la zona, se puede decir, ¿no? También tenemos cavernas resonantes Esta gigante es caverna, es el hogar de los Mecaoradores Terráneos encargados del mantenimiento de los enormes y ancestrales máquinas de los titanes Tenemos por aquí, tenemos Santificación Esta zona subterránea iluminada por un enorme cristal central Moran los Arati Una tribu humana que llegan siglos luchando contra los nerubianos Y tenemos también Azkaet Mejor dicho, el pináculo de la sociedad nerubiana Donde Salazar, aquí lo tenemos Presajista del vacío Es la presajista del vacío Está amasando, o sea, no es un dios antiguo Está amasando y mutando fuerzas reneurianas Para crear un nuevo ejército imparable ¡Qué guapo, gente! O sea, vamos a ir viendo todo esto Y todo esto son personajes que ya conocíamos, que eso me encanta Bueno, vamos a por las nuevas características de momento que tenemos Importante, y noticias importantes aquí, gente Vamos a ir viéndolas Tenemos un nuevo pilar del fin del juego Profundidades, dice Muy por debajo de la superficie Aguarda en cámara del tesoro, aún por descubrir Ojito con esto, gente Explora estas estancias en solitario O hasta cuatro amigos Y un compañero en PNG Un amigo, supongo que será un seguidor o algo así Para derrotar a jefes y obtener botín épico Gente, tenemos contenido PVE Para un solo jugador, varios Esto suena ya de Battle for Azeroth ¿Os suena? Es algo así parecido Contenido que hacer Explorar Veremos cómo serán Pero oye, mira Cosas más que tenemos que hacer Que es como las... ¿Cómo se llamaban las... Las islas estas? No me acuerdo cuando teníamos que coger el barco Coger a varios y demás Pues oye, algo que me parecía entretenido Me parecía bien Y se podía hacer O sea que Y encima ponemos de uno Con hasta cuatro Se puede decir que dos también se podrían ir Dos, tres Si no tienes amigos Oye, pues mira, no está mal Y si no, pues vienes con un pnj O sea, no está mal ¿Qué más tenemos, gente? Esto para mí es un Ben de Expansiones Es una gilip... No sé si os parece una gilipidez A mí me parece una pasada Y es algo que se necesitaba Ya Gente Nuevo sistema para alts Para toda la cuenta Toda la cuenta Bandas guerreras Expande el potencial de tu alters Con un sistema de progresión conjunto Para todos los personajes de tu cuenta De Battle.net Todos Independientemente de su facción Comparte el acceso al banco de tu banda de guerra El sistema de renombre de War Within Sus logros Colecciones Y mucho más Todo lo que consigamos Con un personaje Ya sea Prime, Main O Alt Lo conseguiremos para toda la cuenta Por favor Sí Y gracias, gente Aquí lo tenemos Incluso esta Va a ser Lo que se dice Que va a ser la Lo que es Yo diría La banda, ¿no? La Lo que es el nuevo menú, ¿no? Si os fijáis Aquí tenemos la tienda Tenemos crear nuevos personajes Y aquí tenemos los personajes, gente Se van a poder ver los personajes En inicio No vamos a ir consiguiendo uno a uno Incluso aquí Ahí lo tenemos Ponemos la banda de No sé si puede Hasta cuatro personajes No sé cuántos personajes, gente Se va a poder utilizar Porque si os fijáis No son todos los personajes Que tenemos en la cuenta Si no serán cuatro Oye, pues mira Podemos elegir entre cuatro Me parece Me parece una cosa súper acertada Me gustaría en todos Pero no sé si en todos O demás Pero bueno Que sepáis que esta opción La vamos a tener Y me parece una auténtica pasada, gente Talentos heroicos Ojito con esto, gente Nueva característica de clase Talentos heroicos Entiendo que los talentos Se quedarán como están Pero tenemos estos nuevos talentos Alcanza nuevas cuotas de poder Con los árboles de talentos heroicos Cada especialización Dispone de dos Dos árboles De talentos heroicos Distintos Que se basan en arquetipos Del universo de Warcraft Joder Gente Entiendo que será Se cogerán todos O sea, es un arquetipo Que cogeremos todos Esto quiere decir Esto tiene pinta De ser un druida Un druida pollo, ¿no? Entiendo que será así Y podemos elegir Entre estos dos tipos Gente O sea, serán con habilidades extra Y demás Me parece una pasada Va a ser muy complicado Fijaos Cada clase Tiene De media Tres Algunas tienen dos Otras tienen cuatro Pero de media Tres especializaciones Y de esas tres Especializaciones Se va a ramificar Cada una va a tener Dos Dos árboles de talentos heroicos Distintos Por especialización O sea, de tres Pasamos a seis Una locura Vamos a poder utilizar Dos druidas Hailers Con diferentes formas Dos No sé Me parece una pasada Quiero verlo Como funciona Esto de balanceo Va a estar muy difícil De balancear Van a haber Opciones que no sean Viables Y otros que sean 100% viables Es como siempre Ya sabemos que Después coges una guía Pero bueno Espero que no las dejes Le de lado En Dragonfly Si han conseguido Que todas las Todos los DPS Más o menos El daño se mantenga Entre ellos Los Hailers Los tienen un poquito Más complicados Los tanques también Un político Porque son Diferentes tipos De habilidades Y demás Pero en cuanto a los DPS Si lo han conseguido Espero que También consiga Algo parecido De equilibrado En cuanto a este tipo De talento ¿Qué más tenemos gente? Nueva raza aliada Jugable Terráneos Recubre una raza Forjada de los Titanes A partir de la Piedra Viva Imbuida en la esencia De Alma Mundo De Azeroth Otros enanos Ya tenemos Tres enanos Desbloquea los personajes Terrenos Tras completar sus misiones Y la campaña De su vida de nivel Y atención gente Vuelo dinámico Vuelo dinámico Camarga con estilo Exploramos los imponentes Nuevas zonas De Kaz Algar A los montes De cientos De monturas Ahora con la capacidad De vuelo dinámico Que debutó En Dragonfly Vamos a poder utilizar El Dragon Raiden En cualquier montura Que tengamos De Dragonfly Así que El vuelo Ha quedado El Dragon Raiden Ha quedado Ha venido Para quedarse Mejor dicho Aquí lo tenemos gente Por cierto Este Lo tenéis también Aquí No Tenéis por aquí También un poquito Más las características En este vídeo De aquí tenéis Todas estas características Vamos a ir Viéndolo por encima Gente Y así lo vemos Todos juntitos Y es el vídeo Características Vale Aquí tenemos Un poquito más De No son Como las del resto Mis visiones Ella es verdad Bueno Más un poquito Ni canciones El vacío Gente Solo La sombra Que me llama Que grande Desde abajo Bueno Ahí empezamos Características Nueva zona Aquí estamos viendo Lo que es Los nerubianos Gente El imperio nerubiano Nueva zona Isla de Dor Esta es la que hemos dicho Que es la Vamos para arriba Isla de Dor Es la que esta Es si Esta es la que La ciudad Dalarán De la expansión La ciudad Que nos junta Alianza y Horda Muy estilo De enano Por cierto Nueva zona Las cavernas Resonantes Estos son Donde están Los nerubianos Forjadores De los titanes Y la nueva Forma De santificación Esta es la De los humanos Que llevan aquí Encerrado muchísimo tiempo Todo iluminado Por un cristal Que es este Ahí en medio Y Que no paran Desde Yo que sé Desde el principio De los tiempos Se está luchando Contra el imperio Nerubiano Increíble Gente Estas son las zonas Que tenéis El entorno De las profundidades Esto es lo que hemos dicho De 1 hasta 4 jugadores Que podemos Con nuestros aliados Si no recuerdo mal La forja Tu banda de guerra Esto es lo que hemos dicho De juntar A nuestros 4 O nuestros saltes Para completar Logros y demás Que vienen muy bien Domina Talientos heroicos Que hemos dicho Esto creo que Soncha mi gente Pero bueno Nueva raza aliada Un enana Un enana Un barba Por fin El vuelo dinámico Nuevo del vuelo raiding Y conquista Nueva banda De mazmorra Como siempre Ya sabéis Nueva banda De mazmorra Como no En cualquier De los pases De las expansiones Eso está claro Vamos más barras Por cierto La luz Y demás cositas Así que Esto de momento Es historia Que nos da exactamente igual ¿Vale? Bueno Vamos con lo que vamos Gente La pre compra Y demás Vamos a ver que conviene Cada uno Por cierto Aquí también tenéis Otro anuncio Aquí tenéis más cositas Porque ahora veremos También este vídeo Esto es lo que hemos dicho Vamos a por el precio Gente Este es el precio Que tenemos Juego base 50 euros Vamos a ver La diferencia entre uno Y otros Juego base 50 euros Heroic Edition 70 pavos Y 90 pavos La Epic Edition Gente Incluye la aclamada Expansión De Dragonfly Lo que hemos dicho Antes ¿Vale? Importante esto Gente Vamos a ver Que diferencia Entre ahí Una y otra Todas de ellos Tienen Dragonfly Vamos a ir viéndolo Si compras la base Gente Tienes Puedes jugar A World of Warcraft The War Within En el día del lanzamiento Puedes jugar Ya A Dragonfly Muy importante No hace falta Comprar a Dragonfly Para después Comprarles esto Importante Subir al personaje Nivel 70 Mejorada Y los cupones De comerciante 500 monedas De comerciante Que estos son El puesto de comerciante Que podemos ir consiguiendo Cosmético Dentro del juego Eso es el juego base 50 euros Se puede comprar Tenemos la Heroic Edition Gente Que tiene Todo lo entero Mejor Sino que aparte Tiene 250 monedas Más Y ahora Tiene 750 Después De comerciante Tienes más La montura De Jinete De Tormenta De Tormenta De Algar Con vuelo Dinámico Decenas De opciones De personalización Y acceso A circuitos Especiales Que lo vamos a ver Aquí gente Esto se ve Aquí se ve Vamos a ir viéndolo Esta es la montura Que es Fijaos Ojito con la montura Porque mira lo que dice Variante de cuatro colores Y misiones de diseño Posibles No sé si Podremos ir consiguiendo A lo largo de La aventura Los diferentes Cositas Cosméticas Para esta montura Así que No está mal la monturita Para el tema de Poder personalizarla Que eso está muy chulo Y aparte Tiene un conjunto De transfiguraciones Que mejora El atuendo De Jinete De Tormentas Que es Este Subida Esto es En 70 Despersonada Y este es el atuendo Gente Esta es la nueva Transfiguración De Jinete De la Tormenta Mola mucho Pero un enano Mola mucho Un enano Chaman Mola Mola bastante Vale Esto es lo que contiene La de 70 pavos Y ahora viene La gorda Y la que viene La polémica Un poquito Como no Blizzard siempre viene Acompañada con polémica Viene con todo Lo de la base Y de Herodic Edition En este caso Viene con 250 puntos más Llegaremos hasta los 1000 puntos De cupones de comerciante Mantiene la montura Mantiene el conjunto De transfiguración Y aparte Gente de aquí Viene Acceso a la beta De The World Within Cuando salga Gente De momento No se sale No se sabe Mejor dicho No se sabe Cuando va a ser Tres días De acceso anticipado A The World Within Saldrá Tres días antes Para los que tengan Esta sección Saldrá Antes Podrá conseguir Antes Podrás entrar Tres días antes De la salida Del juego De manera oficial Por lo tanto De esos tres días Si has subido de nivel Pues ya tendrás Pues eso Subido Se guardará Así que Aquí viene la polémica Como siempre Mucha gente Se está quejando Ya en Twitter Pero quiero ver De toda esa gente De Twitter Que se está quejando Cuántos de ellos Jugarán tres días antes Eso me gustaría verlo Así que Así que Sí Me parece una Jodienda En el sentido De que Bueno Tres días antes Teniendo en cuenta Que la temporada No empezará Hasta dentro De dos Tres semanas De salida De la expansión Tampoco me parece Una locura Entre comillas Que era un mal precedente Eso sí Eso sí Que no me gusta Que gente pueda jugar Antes que temer Pero tampoco Es una cosa Disparata Si juegas Tres días después No pasa Absolutamente nada Eso sí La ansiedad De jugarlo Te va a llegar A comprarlo Pero bueno Como os he dicho Me gustaría saber Toda la gente Que se queja Al final Si verdaderamente Estás jugando Esos tres días antes Treinta días De tiempo de juego Como normalmente La mascota Borrascoso Proble de tormenta Que no sé Si será aquí también La mascotilla Para que la veáis Para que la veáis En movimiento Esto es el efecto De Esto es el efecto De piedra o gas Que también se podrá conseguir Que lo tenemos aquí ¿Vale? El palchaman Me mola muchísimo Gente Efecto de tormenta Aquí tenemos La mascota Borrascoso ¿Vale? No me gusta mucho La montura Juguete Glifo de tormenta Balancín Que también lo tenemos Aquí Juguete de glifo A mí personalmente La mascota Si será la montura Porque tiene La personalización Gente Pero de Es un glifo Gente Un glifo un poquito Más estilizado Y demás Pero es un puto glifo Que sí que se puede Hacer con méticos Pero es que es un puto glifo No sé Me parece un poquito Me parece un poquito De más Así que estos son los precios Gente Aquí lo tenéis No sé si sale mucho más De algún momento ya sea Disponible El 31 de diciembre 2024 O antes Ya sabéis La compra de World of Warcraft No incluye La futura expansión Como siempre No dispone La expansión En tu cuenta No la recibirás De nuevo Si ya dispones Pues ya no la recibirás Ya la tienes Lógicamente Si tienes comprada Pues no No la vas a recibir Estas son las expansiones Gente Esto es de momento Lo que conocemos Cuando más tengamos Más conocimiento Y se le ganan Nuevas cositas Y nueva tal Iremos Con Viendo Todas las características Iremos trayéndolas Lógicamente Al canal Vosotros Compraréis la expansión No esperaréis A la salida No la esperaréis A la edición Compraréis ¿Os gustan los precios? ¿No os gusta? ¿Me parece muy caro? Dejadme todos esos comentarios Que siempre me gusta Saber vuestra opinión Y nada más Gente Espero que os guste Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Chao